Nos vamos y vencamos ahora a Buenos Aires, ahora si se viene Tilo como yo de Buenos Aires y nos traen a Sede Co. Fuertes aplausos para eso también, más gente de Buenos Aires que tiene que tomar en casa sacó tres para salir disfrutando este hermoso Congreso. Salieron un montón. Salieron un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!